Bienvenidos al resumen semanal. Aquí repasamos las actividades más importantes del presidente Luis Abinader del 15 al 21 de mayo. El presidente Luis Abinader dejó inauguradas ocho obras este fin de semana en Santiago y Montecristi. Entre las inauguraciones que el mandatario realizó en la provincia Montecristi se encuentra la carretera Guayubín-Las Matas de Santa Cruz Copay que cuenta con 36 kilómetros de largo y tuvo una inversión de 1.800 millones de pesos. Asimismo el jefe de estado dejó inaugurada la rehabilitación de varias obras eléctricas y en su recorrido por la localidad encabezó la entrega del remozamiento del club náutico. Mientras que en Santiago el mandatario inauguró 46 apartamentos en el sector de la Barranquita y 108 unidades habitacionales en el sector Los Salados que se enmarcan dentro del plan Mi Vivienda. El presidente Abinader dejó en funcionamiento la rehabilitada planta de tratamiento de agua potable Noriega 2 y otras obras de agua potable. También inauguró un centro de atención primaria, el centro educativo Pedro Antonio Almonte Hidalgo y la emergencia y el remozamiento del hospital municipal Napier Díaz en Villa González. Finalmente el gobernante inauguró un nuevo hotel suite con inversión aproximada de 5 mil millones de pesos en casa de campo, participó en la conmemoración del Día de los Colonos Azucareros y encabezó un encuentro con productores de todo el país. Para ampliar estas y otras noticias visita www.presidencia.gov.deo